Chicos, chicas, estamos de regreso en lo que puede ser la última parte del último capítulo de Telazafoss parte 2, ¿eh? Gracias por seguir, gracias por continuar conmigo esta aventura Y estamos justo, lo dejamos, ¿eh? Solo le pusimos pausa, como ya saben, y continuamos Estamos, al parecer, en la última parte del último capítulo, ¿eh? O sea, lo hemos logrado, ¿eh? Modo sobreviviente, y lo logramos, el modo más difícil ¿Qué vemos acá? Ok, están jugando con un infectado, ¿eh? ¡Qué bestias! No, no, no Ok, aquí, si no estoy mal, podemos liberar a este ¡Uf! Se lo han agarrado en cuestión de segundos, chicos El que está ahí, no sé si lo matamos, a ver, así Nos ha costado un buen Vamos a hacer esto, chicos ¡Uf! ¡Uf! Ni tiempo de pensar, nos han dado, ¿eh? O sea, ni tiempo de contestarles Nos han dado, ¿eh? ¡Qué bestias! No fue una manera muy buena de empezar la última parte del último capítulo Pero Si lo logramos, ¿eh? Chicos, si lo vamos a lograr Eso es más que seguro ¡Uf! Dime que lo has acabado, ¿eh? ¡Te he entendido! No, no, no lo ha acabado Yo hubiera pensado que lo mató Vemos que Ahí nos siguen viendo No podemos hacer nada ¡Uf! Ahí vienen, ¿eh? ¡Ah! ¡Cone! ¡Emboscada, emboscada! ¡Uf! ¡Vinale por allí! Allí fuera hay alguien Peinen el lugar ¡Ahora! ¡Agarla, agarla! ¡Descarriado! ¡Por aquí! ¡Uf! ¡No, chicos! ¡No, no, no! Está más complicado de lo que lo haría Recuerdo Obviamente porque están sobrevivientes Pero Chicos, yo no lo recordaba así, ¿eh? O sea, no lo recordaba tan difícil ¿Ok? ¿Dónde estamos? Al parecer el infectado ya no está Tampoco está El que estaba allá arriba Ok, ahí están Y estoy tratando de ubicarlos, ¿eh? Al parecer solo es uno Al parecer solo es uno Pero no sé si el otro Ah, sí, ahí murió Ahí está la sangre Y mientras no venga ninguno más Chicos, ese sí lo podemos matar Echamos un último vistazo Ok Y... Uno menos Perfecto, ¿eh? Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí vamos a echar un vistazo rápido Aquí A ver si no encontramos ningún suministro Encontramos... Ok, una cinta Encontramos... Ok, ya podemos construir algo Uff, podemos mejorarlas, ¿eh? ¿Podemos mejorarlas, chicos? Perfecto, ¿eh? Velocidad Estabilidad A este le falta velocidad de disparo Este tiene daño Ok, estas dos están bien Esta Estabilidad Esta tiene todo igual, ¿eh? Vamos a darle estabilidad a esta Uff Y listo, chicos Ok, continuamos En la aventura Aquí encontramos... Chicos, no puede ser que no encontremos Para hacer botiquines O sea, eso está imposible Ustedes han visto cuántas veces Es lo que más nos sobra Con AVI nos sobró bastante Y ahorita ni un poquito, ¿eh? O sea ¿Qué clase de brujería es esta? Aquí encontramos una flecha, ¿eh? Vaya, vaya Qué buena Apagamos la luz Porque esos no son infectados Que... Que la ignoran ¿Dónde estamos? Ok, vamos a subir ahí A ver si no encontramos algo, ¿eh? No viene nadie Y no hay nadie ¿Qué encontramos? Uff, perfecto Y... Ok, chicos Yo he visto que podemos subir por aquí La verdad no que he subido Es la primera vez que lo veo He visto que vamos a subir aquí Y listo Hubiéramos encontrado vida Si hubiéramos encontrado vida, perdón Hubiera sido Fabuloso Pero pues nos surtimos bastante munición Parece que se viene la batalla De batallas Uff, ahí está, chicos Sin pensarlo La construimos Y avanzamos Y la vamos a usar Cuando de verdad La necesitemos Cuando hayamos avanzado bastante Para que no nos retrocedan tanto Eh... La usamos Y no he brincado por allá Por lo mismo De que se me hace bastante alto Y pues luego Él sufre daño de caída Y pues eso nos va a perjudicar Continuamos, ¿eh? No encontramos nada O encontramos una carta Y pasamos Echamos un vistazo rápido Y no hay nadie Perfecto Y no encontramos nada Vamos a cambiarlo, ¿eh? Este está más nuevo Y nos puede ayudar más Si pudiéramos ponerle un silenciador A esta Estaría Fabuloso Uff, con todo y canción, ¿eh? Se nos viene la batalla Con todo y canción Ok, al parecer, chicos Eh... No hay nada Aguanten No, no hay nada Y vamos A lo que nos toca Agáchate Ok Mejor agáchate Porque A este no lo podemos perjudicar Porque tiene casco Uff, cuidado, cuidado Uff Uh, ya fue, chicos Se acabó, ¿eh? Se acabó, ¿eh? Se acabó Cambiamos de munición Ok Vámonos por ese, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Venga, venga Con que pase, chicos Si no nos ves, subimos Uff, cuidado Por acá Por acá Y listo Cuidado, cuidado No sé por dónde Uff, perfecto, ¿eh? Escucho chasqueadores, ¿eh? Tienen de todo aquí Ah, ok Estamos llenos Vamos a soltar A ver qué pueden hacer Si los pueden sacar De donde están ubicados Sería maravilloso Y, uff Ahí hay, ¿eh? Aquí vamos a ver Si podemos soltar A estos Si soltamos A estos dos, chicos Se nos viene Una Una fiesta Venga, venga, venga Uff Uff, chicos Vean eso, ¿eh? Cuidado con los impetados No, 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 está bien Está bien Cuidado, ¿eh? La verdad Están bastantes Y son bastantes Uh, cuidado Uff, no, 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 no Cuidado Hay que ver Por dónde se ubican, ¿eh? Uh, ese sonido De que está cerca Ojalá venga por aquí Uh, no, 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 no Vamos a hacer algo, chicos ¿Qué rayos? ¿Oíste eso? Vamos a investigar ¡Viene! ¡Descarriada! ¡Tenemos una descarriada! ¡Justo ahí! ¡Adelante! ¡Hecho! ¿Pero dónde está? La verdad No sé dónde está ¿Uno más? ¡Listo, listo, vamos! ¡Ah, bien! ¡Uf! Ok, ahí está, ¿eh? Ahí está Vámonos por acá Bien, bien Hay que ver si vale la pena Gastar ocho balas en esta O simplemente Esperamos a ver si se mueve un rato Aunque la verdad Siento que Si nos quedamos esperando Se nos va a ir el tiempo Ahí está, ahí está, ahí está, chicos Pasamos por acá Hay uno arriba, ok Pero por aquí vimos algo Ok, flechas Tenemos flechas explosivas, ¿sí? O sea, podemos hacer Maravillas Pero a la vez Podemos hacer Maravillas de ruido Me parece haberla visto Iré a ver qué pasa ¿Lo podemos rodear? ¿O sí podemos ver? Nada por aquí Habría jurado Ah, ok, chicos Se ha dado la vuelta Maravilloso Vamos a hacer ruido Vamos a hacer ruido, ¿eh? Vámonos, vámonos Vamos a hacer una flecha explosiva, chicos Con ese que está allá arriba Ok, chicos Recordemos que vimos Otra Otra flecha explosiva ¿Dónde está, eh? Aquí, justo aquí Aquí vamos a seguir con esta Pero vamos a cambiar la munición A la que A la que No es explosiva Digo, ahí vemos a uno Con casco Sin casco, yo creo Bueno Se ha ocultado Uf, cuidado, ¿eh? Que venga, ¿eh? Que venga Cuidado La verdad Yo no quiero hacer esta parte Del estilo Rambo De ir Alertando a todos Pero pues Si no me ha opciones Creo que es lo que hay que hacer, ¿eh? Por ejemplo Si agarramos a esta Listo Hay que ocultarnos, ¿eh? Ok, perfecto Escucho a alguien más Al parecer es este Que está aquí Ay, Dios ¿Alguien la ve? Y listo Uf, cuidado, cuidado Vamos a hacer ruido, ¿eh? Vamos a hacer ruido Esta, ok Quitamos el silenciador Vamos a curarnos, ¿eh? Ya hemos avanzado bastante Es lo que les decía No vale la pena arriesgarnos Y ya vemos a otro Ok Uf Uf, y eso como ha sido, ¿eh? Ven acá Ya me tienes Harto Listo Continuamos Ahí está, ¿eh? Vale la pena Vale la pena gastar la flecha, chicos No sé qué dicen Vamos a agregar el silenciador Ok, cuidado Al parecer saben Que estamos aquí Creo que no Uf, no Si lo saben Si lo saben Uf, cuidado Uf Uf, chicos Eso de verdad No sé por dónde vino Cuidado Cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado De verdad Todo el cuidado posible Y nada, ¿eh? Uf Ah, cuidado, ¿eh? Porque recordemos que arriba Se encuentra Eh Alguno La verdad Que no se muevan Los enemigos Me da Ok Cuidado Uf Chicos Estamos en rojo Otra vez No habíamos Supido llevar bien La ventaja Vamos a hacer esto Vamos a dar un intento A esto, ¿eh? Y listo Agáchense Los agachamos Ok, necesitamos ¿Qué necesitamos para construir un botiquín? Necesitamos Uf Media De trapos Ok, perfecto Vamos, vamos, vamos Vemos que arriba hay La verdad Uf, perfecto Vamos a botiquín ¿Qué hay, qué hay? Ok, tenemos esta ¿Qué más tenemos? Tenemos esta Y cambiamos de munición, ¿eh? Ok No hay vida No vale la pena hacer ruido ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Ok ¿Qué nos están dando? Nos están dando flechas Vamos a hacer una de estas Otra de humo Y... Vamos a mejorar el hacha Listo Uf Como un regalo Nos ha caído esta Ok Venga, venga Venga Aquí viene uno Ok, no viene Nosotros vamos a... Sí, sí viene Y... Tiene casco, ¿eh? Vamos a esperarlo No, no tiene No tiene Cambiamos de munición Y, chicos Esperarlo, ¿eh? No nos queda de otra O le podemos disparar No, chicos Vamos a esperarlo, ¿eh? No sabemos Cuidado Cuidado Ah, no puede ser, ¿eh? Uf 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 Cuidado Uf Uf, chicos No puede ser, ¿eh? De verdad Que esto no puede ser Uf No sé la verdad Qué ha pasado Eh... Ok No nos han regresado tanto Pero, pues Sí... O sea, digo Lo teníamos, ¿eh? Necesidad No había de reiniciarlo De reiniciar el punto Pero, pues Ya ven La suerte Que se carga uno Vamos Ok Se va a repetir, ¿eh? Uy Pero esta vez Camino más rápido Y... Aquí La guardamos Para que no nos vea La tipa esa, ¿eh? Aquí había algo Ah, no Ya lo ocupamos Ok Uf Hay alguien aquí Todos a buscar ¡Vamos! ¿Que por dónde viene? Venga, tía Quédate quieta Usa la misma ropa, ¿eh? A lo mejor había Ofertas al 2x1 No lo sé Vamos Creo que ha bajado Una Sí, así es Ha bajado Una Creo que Hay que tirarla A puño limpio A menos que se la vuelta Maldita Venga, venga, venga Venga Aquí vi Quería ver un cuchillo O algo por el estilo Ok Y la música ha cesado La música ha parado Chicos Fabricar Una bomba De uno más Aquí no hay nadie Al parecer no hay nadie Y aquí encontramos Una carta más, ¿eh? De Jenny Ok Le ponen pausa Si quieren Una munición Y no encontramos Nada más, ¿eh? Tenemos bastante Ok Vamos a empezar Con esta Vamos a empezar Con las silenciadoras Siempre Por cualquier cosa Que nos enfrentemos A una batalla O algo Siempre empezamos En el modo sigilo Ok No me confío, ¿eh? Ahí está Listo Cuidado A este le podríamos dar No sé si nos vean Uff, mira ese Mira ese Creo que vi a alguien Voy a mirar ¿Qué pasa? Venga, venga, venga Y listo, chicos Ok Al parecer Por aquí no hay ninguna Entrada Ahí abajo Veo uno, ¿eh? Uff Creo que vino De allí Venga, venga Tranquilos Tranquilos Que nadie nos ha visto Nadie se ha muerto Y ya nos vieron, chicos ¡Uff, uff! Acéchate Uff, cuidado, ¿eh? Rápido, rápido ¡Uff! Cuidado Listo Venga, venga Ok Ok, queda una Queda una No, no, no Quedan dos Un intento de eso, chicos ¡Uff! ¡Uff! No, no, no Uff Chicos, ya lo estábamos haciendo, ¿eh? Ya lo estábamos logrando Para que pase eso Ahorita ¡Uff! Ok Se nos viene Desde el principio Básicamente Hay que meterle Más velocidad A eso, chicos Va a ser un maldito Descarriado Mierda Sepárense Protejan la torre Ok, la verdad Si saben De dónde vino Está bastante difícil, ¿eh? Vamos a matar a este Con esto Mierda ¡Vamos, vamos! ¡Descarriado! ¡Al lado de la misa! ¡Basta! ¡Los diablos! ¡Botita serie! Muevete, muévete ¡Uff! ¡Uff! Cuidado, chicos Con todo Cuidado No, no puede ser, chicos Yo lo he apretado Para esquivar No puede ser, ¿eh? Chicos No puede ser Yo lo he apretado Para esquivar Y ahorita Uff, ok, chicos De verdad Esto como que Se nos está complicando Esta es la buena, ¿eh? Es mi palabra Mierda Sepárense Protejan la torre Venga, chicos Estamos en modo Rambo, ¿eh? Yo estoy harto De reiniciarlo ¡Uff! Cuidado ¡Vamos, vamos, vamos! Este ya no sirve Digo, con dos balas ¡Uff! Venga, venga, venga Párate, párate Venga, venga, venga ¡Vamos! ¡Uff! ¡Le di! ¡Bájate! Ok Cuidado, ¿eh, chicos? Estamos Estamos prácticamente En rojo ¡Sigamos así! No sé si este es el último, ¿eh? No, no, no Cuidado ¡Uff! ¡Aquí mismo! Cuidado ¿Y de dónde ha venido? Uff, chicos Estamos atorados, ¿eh? Chicos Estoy atorado, ¿eh? Lo siento Estoy Estoy de verdad Atorado O sea La verdad La verdad No sé qué pasa ¿Y ese de dónde? Ok Venga Tenemos que darle a este Venga, venga Muévete Listo ¡Uff! Cuidado Hay alguien con hacha ahí Que nos puede ver Oh, vemos que hay vida, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok ¿Pero qué? ¿Es Wes? ¿Qué? Maldición Está muerto Tenemos compañía Peinen todo el residuo Ok, está por ahí Ok Exacto Ok, este entrara Es bastante bueno Pero No sé si hay alguien Más por ahí atrás Quédate quieto Cuidado, ¿eh? Uff Queda corrido, ¿eh? Uff A un lado Cuidado Lánzalo Chicos, estamos Otra vez En las mismas Cuidado Uff Uff Ok Me suro que no sé Qué pasa La verdad No sé Qué está pasando Chicos Pero ya Ya, en serio Ya Ya me harté De esto, ¿eh? Debe de ser un maldito Descarriado Correcto Lo mataron Lo mataron ¿Qué rayos está ahí? Revisen todo el perímetro Está con vida Por aquí ¿Otra vez? ¿Es en serio? O sea, tan rápido Venga Vamos a dar una oportunidad A esto Cuidado Cuidado Ok Venga, venga, venga Venga, eh Está por allá, eh Ok, le hemos dado Uff Cuidado Cúbrete, cúbrete Ahí hay vida, eh Ahí hay vida Agarra la Ellie Listo Venga, venga, venga Ok, venga Por aquí Uff Cuidado Chicos Solo porque no podemos Disparar así A descubierto Si no, este tipo Ya estaría muerto, eh No tenemos nada Para lanzarle No, chicos Es que no se puede En serio No se puede Ya lo habíamos logrado, eh Y nos vienen con esto O sea No En serio O sea, y cuántas veces más Lo tenemos que hacer ¿Qué sucedió? No lo sé Debe de ser un maldito descarreado Mierda También que lo habíamos hecho Sepárense Protéjanla Nos vemos Vivo Está muerto Allí fuera Hay alguien Venga, venga Vamos a asegurarnos Maldita sea Cielos Hues Por allí Vino de allí Cuidado Cuidado Venga, venga, venga No nos podemos caer aquí, eh Tírate Perfecto ¿Por dónde? ¿Por dónde qué onda? Chicos, ¿por dónde? Ok La tengo ¡Uuuh! ¡Andan por aquí! ¡Vamos! ¡No tiene balas! ¡Sí! Guárate, guárate Cuidado Cuidado, chicos Venga ¡Que no escape! Agarre eso, Eli Venga, buena, buena Por este no nos preocupamos, eh ¡La atracé! ¡Justo aquí! ¡Uf! Venga, venga, venga ¡Uf! Ok, ahí está, eh Cambiamos de arma Perfecto ¡Uf! 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 ¡Ah, perfecto, eh! ¡Perfecto, perfecto! ¡Venga, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Uf! ¡Nada, nada, nada! ¡Venga, venga! ¡Quieto, perro! ¡Uf! 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 ¡Chicos, yo espero! ¡Uf! ¡Sí, es el último! ¡Es la última! Ok ¡Vámonos! ¿Qué hay acá? ¡Perfecto! ¡Vámonos, chicos, eh! Ya quiero irme de aquí Quiero alargarme Y olvidar todo esto Ok, por acá Perfecto Venga, venga, venga Eh, por acá Ok, vamos Ok ¿Qué pasa? ¡Uf! Una pelea, eh Venga, Eli Tú puedes ¡Uf! En la herida, eh Le ha dado en la herida Hay que recordar que Eli Está herida por una Por un árbol que le ha picado ¡Uf! ¡Ya nos matenla! ¡Perreo! ¡Tengo las llaves! ¡Uf! ¡Abre la puerta! ¡Las armas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espera! ¿Dónde está Abby? ¡La mordieron! ¡Va atrás! ¡No me apuntes con esa mierda! ¡Ey, ey, 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 ey! O sea, digo Eli los acaba de salvar Y los quiere matar Y ellos los quieren matar ¡Qué pedo, eh! O sea, deberían ser más agradecidos Ok, vamos, vamos, Eli Tú continúa, eh Venga, venga, venga Vamos, eh Eli, de hecho, ya ni puede correr, eh O sea, es normal Está súper cansada Después de todo el camino Todo lo que hemos hecho Es entendible De hecho, no creo que se encuentre En condiciones óptimas Para un enfrentamiento Contra Alguien como Abby Ok, vamos Y la batalla ha empezado, eh Creo que ellos eran prisioneros Luciérnagas La verdad, los conozco Pero, pues, es lo justo Por fin Víboras Contra Luciérnagas O prisioneros Como quieran decirles Está perfecto Vamos, Abby Tenemos que llegar Antes de que te sangres, chica Ir a la playa Uf, vean eso, eh Uf Imagínense una pelea, ¿sí? El ruido que hace Los infectados Que llegarán más adelante Sería fenomenal Poder ver algo así Pero bueno Esa no es nuestra pelea Nuestra pelea es con Abby Así que ¿Qué es eso, eh? Uf Ok, ya los vi Ya los vi Ya los ubiqué Vean eso Ahí está ella, eh Digo Lev debe ser este de ahí O Creo que Lev Si es este Si es este Y aquí Uf Está irreconocible Abby Y suplica por ayuda Digo, es normal En un En un escenario así Pedir y suplicar por ayuda Es entendible Eli debería aprovechar Y matarla así como está En mi opinión Venga, chicos Al parecer se viene la pelea O no Va a rescatar a Lev Ok Y al parecer Abby Se va a llevar a Lev Le está ofreciendo ir, eh Le está ofreciendo Acompañarla Ok Uf, Eli Ya ni puede subir, eh Eli ya está En sus últimas Y Abby No sé dónde saca la fuerza Para Poder cargar a Lev Y llevárselo De brazos, eh Pero vean qué hermoso se ve Es algo Que se ve hermoso, eh Vean ese escenario Uf Estamos junto al mar, eh O sea, desde aquí se escucha El mar Uf Dos lanchas, eh Oh, chicos Es la lancha Hasta ahorita me doy cuenta De las tres veces que lo he pasado Que es la misma lancha Que está al principio del juego Es la misma Al parecer, eh Creo que Eli la va a dejar ir Vamos a ver qué pasa Ok, al parecer Nosotros vamos a subir a nuestra A nuestra A nuestra lancha Al parecer Nos vamos a ir Por nuestra propia cuenta Y le sigue perjudicando Su cortada que tiene Uf Y sigue recordando a Joel Después de todo Eli sigue recordando a Joel No puedo dejar de ir No haré esto La verdad no sé por qué Abby no quiere pelear O sea, creo que están En las mismas condiciones Y mete a Lev Mete a Lev Si me parece Bastante cobarde Pues Abby perdonó a Dina Y ahora Eli se mete con Lev O sea, qué onda Ok O sea, qué onda, eh Lev hizo que perdonaran A Dina y a Eli Y ahora Eli quiere meter a Lev O sea, qué onda, eh Venga, venga Chicos Se armó la grande, eh Y aparte Eli pelea con cuchillo Cuidado Ok Cuidado Cuidado Uno Uf 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 Cuidado Uf Chicos, está brutal esto, eh O sea, todas las rajadas Que le están haciendo a A Abby Imagínense las cicatrices Que va a tener Uf Uf Cuidado Uf Cuidado Cuidado Uf 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 Estamos en rojo, eh Que se viene Que se viene Venga, venga A romper esta vez El botón, chicos Eh Venga, Eli Con todo Venga Vamos Uf 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 Chicos Pobre Abby, eh Uf Ahora sí, eh En paréntesis Se pone pareja la pelea A puño Cerrado Venga, venga Uf Vean su brazo Vean su brazo De Abby, eh Venga, venga Uf Venga ¿Cuántos más puedo aguantar, eh? Uf Al parecer se dio, eh Abby se dio Después de todo Y venga Y venga, chicos Uf 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 Uf, esa escena Se me hace familiar, eh Uf Sus dedos Se los ha quitado Chicos Sus dedos Se han salido, eh O sea Uf Que escena Chicos Este escena Me recuerda A cuando Ellie mató Por primera vez Pongan que Ellie Es el mercenario Joel Es el que lo están ahogando Y Ellie dispara Uf Uf Venga Uf ¿Había sido salvada Por una visión de Young? ¿Qué es esto? Uf 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 Y se está yendo, eh Chicos Ellie le perdonó la vida A Abby Uf Algo increíble, eh Se me hace en serio Algo increíble Pero yo creo que ha sido Porque Algo ha de tener que ver Eso que les dije De Cuando a Ellie Mató por primera vez A Joel Lo estaban ahogando O la verdad no sé A lo mejor Y fue por la vista De Uf Regresamos a la granja Sin dos dedos Uf Con el Tenemos la pulsera De Dina Ok La mochila Sin armas Ok Vamos No creo que esté Dina Eh La verdad Lo dudo mucho O sea Ok La verdad No creo que esté Dina No está No está, eh Para nada Todo está vacío Tuf Chicos De verdad Todo está vacío Hasta Las sábanas Han sacado Y encontramos Ok ¿Qué pedazo de final Estamos teniendo, eh? ¿Qué pedazo de final Estamos teniendo, eh? Esto sin duda Generó mucha controversia Muchos empezaron a decir Si Si estuvo bien Lo que hizo Ellie Si estuvo bien El que perdonara A Abby Muchos dijeron Tanto ¿Para qué? ¿Para esto? Pero uff Hasta suena diferente, eh Ya no tiene los dedos Ya no puede tocar, eh O sea Vean que increíble Ha perdido los dedos Pobre Ellie, eh Pobre Ellie, eh Uff ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uff Hermoso, eh Uff Aparecer es El mismo día que empujó A Cete Es el mismo día En la noche ¿De dónde salió? De las personas que vinieron la semana pasada Me avergüenza un poco decir lo que tuve que darles Pero No está mal Uff Tenía sed bajo control Sí, lo sé Y tienes que dejar de molestar a Jesse sobre mis patrullas Y va a buscarlo solo para regañarle Ok Dina Ella es tu novia No No, ella solo fue un beso No significa nada, solo No sé por qué lo hizo Entonces te gusta Exactamente Soy tan estúpida Mira, no sé cuáles sean sus intenciones, pero Sé que tendría mucha suerte de tenerte Eres un idiota Uff No intento Tenía que morir en ese hospital Uff Mi vida habría importado Pero tú me lo quitaste Si de alguna manera Dios me diera otra oportunidad Lo haría todo de nuevo Todo eso es por amor, eh Obviamente Joel Sentía a esa hija que perdió en Ellie Sentía a Sarah Y pues Obviamente no le iba a dejar ir en un En un intento de cura Por la humanidad Aunque él hizo quería Pero pues Joel En verdad no quiso Y la rescató No creo que pueda llegar a perdonarte Pero quisiera intentarlo Está bien Uff Venga Ellie, no esas son duras, eh Es la última vez que hablan Así bien Nos vemos Uff Sí Y ya sabemos Qué es lo que pasa después, eh Y miren a Joel Fuerte Por no lloraré Y chicos Qué decir Eh Así ha terminado esto La verdad Es historia Esta Feliz historia O triste historia Ha terminado Hemos llegado a su fin Les agradezco a todos los que la han visto A todos los que nos han acompañado Y que siempre chicos No olviden dejar su like Su bello comentario Y su suscripción Si es que aún no están suscritos Y por qué no dejarme en los comentarios El siguiente gameplay Que les gustaría que subiera El siguiente modo de campaña O no sé Algún nueva historia Y pues chicos Esto sí ha llegado a su fin Espero les haya gustado Y gracias por haberme acompañado ¡Gracias! ¡Gracias!